Era él No puedo, no quiero creerlo Y sé que es verdad tan real como yo Y si cerca está a mí no sé qué decir Y me pongo a temblar, quiero disimular, no sé Viene muy despacio y me dice Soy tu príncipe, sí tu príncipe Como en un cuento de hadas donde nunca acaba el amor Eres mi príncipe, sí mi príncipe Un sueño sin final, un sueño de amor Sin final, un sueño de amor Sin final, un sueño de amor por ti Ya lo ves, has hecho que la vida cambie para mí Puede ser que todo sea distinto a partir de aquí Y ya no puedo, no quiero creerlo No puedo más tengo que decidir Sin dejarlo seguir, si me voy a entregar Cómo puedo escapar, cómo voy a vivir Sin su amor sé que nunca podré Es mi príncipe, sí mi príncipe Como en un cuento de hadas donde nunca acaba el amor Es mi príncipe, sí mi príncipe Un sueño sin final, un sueño de amor Sin final, un sueño de amor Sin final, un sueño de amor por ti Es mi príncipe, sí mi príncipe Como en un cuento de hadas donde nunca acaba el amor Es mi príncipe, sí mi príncipe Un sueño sin final, un sueño de amor Sin final, un sueño de amor Sin final, un sueño de amor por ti Es mi príncipe, sí mi príncipe Como en un cuento de hadas donde nunca acaba el amor Es mi príncipe